El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, Juan Pablo Castañón, aseguró que a pesar de los avances en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el tema de seguridad no se obtuvieron los resultados que se ofrecieron hace seis años. Seguridad es el tema más importante y más primordial para ser atendido por la siguiente administración, en ese sentido no se obtuvieron los resultados que se ofrecieron hace seis años, dijo el líder de los empresarios previo al mensaje que ofrece el presidente Enrique Peña Nieto por su bien y último informe de gobierno. Afuera de Palacio Nacional, Héctor Gutiérrez Cantiani, titular de la Autoridad Federal para las Zonas Económicas Especiales, coincidió en que entre los pendientes que deja la presente administración se encuentra el tema de seguridad. Rechazó que se deje un país en ruinas, pero destacó que todos los ciudadanos tenemos la obligación de seguir luchando por el bien de México y apoyar al nuevo gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!